bienvenidos hoy vamos a hablar de la convivencia del hablar de convivencia que es una inclusividad existencial en el amor el amor desde una óptica humanística teórica ética moral y cristiana debe ser entendida como la capacidad de ser felices y hacer felices a los demás cuáles son los puntos de vista del amor en lo que es él la parte ética la parte religiosa y la parte en valores el amor desde un punto de vista ético es un compromiso entre dos personas desde un punto de vista religioso es la unión de dos personas bajo la gracia y voluntad de dios y desde la expresión de los valores la mayor recompensa que podemos ganar por las cualidades morales que hemos cultivado cuáles son los matices de la convivencia dentro del amor podemos encontrar con personas que actúan dentro de una normalidad social que en un momento dado por distintas razones ven alterados ciertos rasgos de su carácter que pueden desembocar en conductas agresivas y criminales una de las lesiones convivenciales más conocidas se derivan de una libertad mal entendida lleva a creer que podemos expresar o actuar como nos plazca la delicadeza y el buen gusto tiene que predecir nuestros actos y ante las disputas lo ideal es pensar que ninguno estamos en posesión de la verdad absoluta como podemos decir siempre en especial los los chicos los adolescentes piensan que una libre el hecho que les demos libertad no significa que hagan lo que les da la gana sino más bien una libertad pero siempre y cuando que ellos entiendan a qué se trata libertad una persona se forma mediante la cantidad y calidad de las relaciones sociales que ha que haya tenido en su medio y es probable que obtenga un mejor desarrollo cuando establezca relaciones amistosas de cooperación y colaboración con los grupos y personas que conviven generalmente los fracasos en las relaciones humanas constituyen la razón principal de la pérdida de salud mental es por eso que es tan importante aprender a convivir en armonía con el mundo y con la sociedad que nos que nos rodea es de allí de donde debemos aprender el amor a nosotros que incluye yo ya los otros siempre cuando trabajamos en una empresa o cuando trabajamos en diferentes diferentes instituciones debemos aprender a convivir con las personas sea que tengan muy genio sea que tengan mal mal genio el hecho es que nosotros debemos vivir con ellas porque pasamos todo el todo el tiempo mejor ya toda la cantidad de tiempo pasamos con esas personas a nuestro alrededor cuáles son las ofensas y los desagravios que siempre las personas pasan en las instituciones las personas comúnmente recurren a ofender cuando alguien nos desagrada ya sea por su manera de pensar o por simplemente nos ocurre algo químico que no nos permite acercarnos a ellos solemos descalificar o minimizar al otro sin darnos el tiempo de analizar nuestras palabras muchas veces hay personas que les desagradan los individuos por el hecho de cómo se visten por el hecho de cómo hablar y por hecho de cómo comportarse siempre estas personas tenemos que darles un tiempo o tenemos que conocerlas para poder ver cómo realmente son otras personas y no estereotipadas en un solo bloque por fortuna pase lo que pase en el mundo de las relaciones humanas civilizadas tenemos una palabra breve directa y contundente que se llama perdón si perdonas olvídalo si te perdona nunca lo olvides porque el egoísmo la envidia la sencillez la soberbia el juicio sobre la conducta ajena van en contra de perdón muchas veces nosotros decimos si perdonamos pero no perdonamos de corazón lo hacemos simple y llanamente y llanamente como aire pasajero que cuando a veces podemos podemos coger y sacar eso que tuvimos lo lanzamos entonces siempre pedir perdón pero pedir perdón de corazón y a veces también perdonar y perdonar de corazón como se dice bosha y con ti y vuelve todo todo nuevamente como ha sido antes aunque es muy difícil volver a confiar esa persona pero hay que tratar de volver a confiar en las personas el efecto de la del acto de petición de perdón en nosotros mismos y en los demás es sumamente beneficioso y conlleva muchas implicaciones lo que les digo no es un acto de humillación es más bien realza la dignidad de la persona en una condición formidable que nos vincula a dios padre para los que tenemos fe ya nuestros semejantes si ofendemos a alguien en la convivencia y presentamos nuestras disculpas tenemos que saber que hemos de cambiar cuando nosotros ofendemos a una persona y le pedimos disculpas debemos cambiar nuestra forma de ser a esa persona no seguir con ese mismo con esas mismas iras o con ese mismo egoísmo que tenemos a esa persona o este grupo de personas hay una frase muy importante que dice el camino para aprender es amar es perdonando quien desee creer en el amor lo logra amando en el perdón hoy perdonaré para siempre y arrojaré de mi alma todos aquellos rencores que me embelecen y me atan al pasado hoy estoy dispuesto a olvidar hoy me demostraré a mí mismo y mi capacidad de amar con nosotros sentimos con nosotros estamos llenos de fe llenos del amor de dios nosotros podemos perdonar tranquilamente por cuando no tenemos fe cuando no estamos llenos del amor de nuestro padre celestial es imposible perdonar hasta aquí hablamos de este de este tema muchas gracias nos vemos en una próxima clase gracias 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 gracias